El pie a pie, Guzmán espera a compañera, apunta al área, viene Guzmán al centro y está el cabezazo... ¡Gol! 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 Quiero enviar un gran saludo a la gente de la ciudad de Pilar especialmente a los hinchas del Monarca de Real Pilar que siempre me brindaron el apoyo y el cariño Siempre estoy siguiendo la campaña del club, espero que esta temporada ya se haya lanzado ascenso a la Bmetro y creo que esta ciudad se merece una plaza en las categorías superiores porque es una gran y hermosa ciudad y necesita una buena representación y creo que Real Pilar tiene todo para hacer una gran representación de esta ciudad Y nada, en algún momento espero volver a colaborar de alguna manera con este hermoso club que me dio tantas alegrías Un abrazo Salud 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 ¡Gracias!